Así se decía, así lo referían las memoriosas y luminosas voces de nuestras viejas, de nuestros viejos. Recuerden, mexicanos, que este templo es memoria. Esta es casa de los señores del agua y de la guerra. Son presentes de la vida y la muerte. Este es el Huey Teocali, centro del universo, puerta a los trece peldaños celestes, a los nueve niveles del inframundo, morada de los dioses, lugar de donde parten los cuatro rumbos. Al norte, el Texcatlipoca negro, cuchillo de sacrificios. Región de lo seco, de lo muerto. El Texcatlipoca azul, conejo. Al sur, donde hay humedad y abundancia. Al oriente, el Texcatlipoca rojo, caña, donde nace el sol, acompañado por los guerreros muertos en combate. Quetzalcóatl, serpiente emplumada, es regidor del poniente. Donde las guerreras muertas en parto, acompañan el sol en su caso. Año uno caña. Desde la cima del templo, de más de cuarenta metros de alto, se observa la ciudad más grande del mundo. Una ciudad lacustre extraordinaria, donde trescientos mil habitantes se afanan cotidianamente en el transporte de mercancías para los mercados, en la construcción de canales y calles, en la siembra de maíz, chile y calabaza en las chinampas, y en la edificación de sus casas. Desde aquí, se extiende el vasto Imperio Mexica. Es un pueblo guerrero que domina otros pueblos, exige tributos y fuerza de trabajo para la construcción de la gran ciudad. Había sido un pueblo migrante. Desconocemos su origen, pero los relatos nos dejaron una fecunda mitología que da cuenta de su andar. Provenientes de Aztlán, varios fueron los lugares que habitamos. En uno de ellos, Coatepec, Cerro de la Serpiente, tuvo lugar un acontecimiento. Un día que estaba barriendo y haciendo penitencia la diosa Coatlicue, la diosa de la tierra, tomó una pluma y la guardó en su seno. Así quedó embarazada. Ofendidos por su estado, sus hijos, Coyolchauqui y los cuatrocientos guisnahuas, deciden su muerte. Coatlicue está angustiada. Huitzilopochtli, el hijo que lleva en el vientre, le advierte que no debe preocuparse, que él se hará cargo. Coatlicue mucho se consoló, se calmó su corazón. Al llegar Coyolchauqui y sus hermanos a Coatepec, nace Huitzilopochtli y se ataría para el combate. Puso fuego a la serpiente llamada Xiuquotl. Con ella derrotó a Coyolchauqui, quien rodó por la ladera de Coatepec, quedando desmembrada. Misma suerte corrieron los guisnahuas que desde entonces acompañan por las noches a su hermana. Huitzilopochtli nos ha guiado por un largo camino. Un día encontramos a Huehuete, Sauce y Caña, todos ellos blancos, y rana, pez y culebra igual de blancos. Nuestros sacerdotes y viejos, recordando las palabras de Huitzilopochtli, empezaron a llorar de gozo y a hacer grandes extremos de placer y alegría, diciendo, ya hemos hallado el lugar que nos ha sido prometido. Huitzilopochtli nos ha pedido erigir una ermita, ahí donde hemos visto el águila. Nos ordena también la construcción de cuatro barrios principales, teniendo al centro su templo, el gran Huey Este es la fiesta de Huitzilopochtli, ofrendamos al dador de vida, Tlalo, dios de la lluvia, esbrote, verdor y florecimiento, crecimiento del árbol, del de la hierba y del maíz. De todas partes vienen a solemnizar la fiesta. Nadie falta, ofrendamos aquí, en el Cerro de los Mantenimientos Tonacatepec. En los días más cortos, ofrendamos a la victoria de Huitzilopochtli. Es memoria del día en que cayó la señora luna, la que cada veintiocho noches desde la eternidad, revive el día de su vencimiento. A lo alto, luminoso, está Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, dios solar, quien disipa con Xucóatl la noche. El pueblo mexica, dirigido por Tenoch, habitó en distintos lugares del altiplano, entre ellos Chapultepec, antes de asentarse finalmente en una isla formada en el lago de Texcoco. A lo largo de 200 años, el pueblo mexica construyó una gran ciudad y un vasto imperio. Hicieron la guerra y se liberaron de los tepanecas de Azcapotzalco. Formaron una alianza con Texcoco y Tlacopan. Sometieron a los pueblos de las lideras de los grandes lagos de la cuenca y se expandieron hasta las costas del Pacífico y el Golfo. Como otros pueblos de Mesoamérica, los mexicas crearon una avanzada cultura y un potente sistema económico tributario. Se fortaleció una clase dirigente que cultivó la lengua y la poesía, la danza y la música, que plasmó en códice sus historias y creencias y labró grandes esculturas de sus dioses. En el centro de su universo, se edificó un extraordinario recinto sagrado. Ahí donde Moctezuma, el Tlatoán y Mexica, se encontró con los hombres barbados venidos de otro mundo. Moctezuma recibe con cordialidad a Hernán Cortés y a su expedición proveniente de Veracruz. Los conquistadores recorren la ciudad y se sorprenden del esplendor de Tenochtitlán. Tienen una insaciable sed del oro y de las riquezas que contemplan. Meses después de su llegada, encabezados por Pedro de Alvarado, los españoles y un grupo de tlaxcaltecas asaltan a traición el Templo Mayor, mientras se preparaba la fiesta del mes de Tóxcatlán. Desarmados, cientos de sacerdotes, nobles y hombres y mujeres comunes son violentamente asesinados bajo las lanzas y espadas de acero de los conquistadores. Moctezuma es hecho prisionero y su hermano Huitláhuac encabeza una cruenta lucha que expulsa a los españoles de la ciudad. La noche triste, dijeron los conquistadores. La noche victoriosa, decimos. Cuitláhuac se convierte en Tlatoaní y organiza la defensa y fortificación de Tenochtitlán, mientras Cortés se refugia en Tlaxcala para organizar el ataque contra la ciudad mexica. Se reunieron los pueblos de Tlaxcala, Cuejotzingo, Zenduala, Cholula, Chalco y Texcoco y más adelante los pueblos de las Chinambas, Xochimilco, Churubusco, Mexicalzingo, Mixquic, Iztapalapa y Coyoacán. La viruela que llegó con los conquistadores se expande y a finales de 1520 cobra la vida de Huitláhuac. Con apenas 25 años, Huitláhuac, señor de Tlatelolco, se convierte en el último Tlatoaní mexica. En mayo de 1521 inicia el sitio de Tenochtitlán. 700 conquistadores y unos 100.000 guerreros indígenas cortan primero los abastecimientos de agua dulce y alimentos para lanzarse después sobre la ciudad. En la defensa participan toda la población, maceuales, artesanos, comerciantes, guerreros, nobles y sacerdotes. También las mujeres se entregan a la lucha. En 75 días de sitio, los mexicas pelean con todos los recursos a su alcance. Luchan también contra la sed, el hambre, la viruela y el dolor de ver morir a los suyos mientras los invasores avanzan. Cortés busca la rendición de sus enemigos, pero los mexicas se niegan. Prefieren morir a ser sometidos. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc es capturado y la ciudad tomada definitivamente. La última batalla se libra en Tlatelolco. Nos dice la voz de la memoria, la voz de los vencidos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen tantos fotos. Los cabellos están ya esparcidos. Despechadas están las casas. Enrojecidos tienen sus muros. Cusanos pululan por calles y plazas. Y están las paredes manchadas de sesos. Rojas están las aguas. Cual si las hubieran tenido. Y si las bebíamos, eran agua de salitre. Golpeábamos los muros de adobe en nuestra ansiedad. Y nos quedaba por herencia una red de agujeros. En los escudos estuvo nuestro resguardo. Pero los escudos no detienen la desolación. En la ciudad de Tlatelolco. La caída de México, Tenochtitlan, se consuma. Este templo mayor es destruido, al igual que los recintos sagrados de los mexicas. Pero continuó la resistencia al dominio colonial, al saqueo de las riquezas y al sometimiento cultural. Esta es la historia de la fundación y caída de Tenochtitlan. Durante estos 500 años que hoy conmemoramos, perseveran y resisten las culturas de los indígenas de estas tierras. Son memoria y presente, son rostro y corazón de México. Son memoria y presente, son rostro y corazón de México. Son memoria y presente, son rostro y corazón de México.